El pasado viernes 27 de febrero, seis oficiales de Fuerzas Armadas partieron hacia el Sahara Occidental, donde cumplirán misiones como observadores militares, en la Misión Internacional de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental Minurso, los que estarán por un periodo de un año. Bueno, es una muy buena experiencia para todo oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras. Esta misión data desde 1992. A esta altura pues tenemos casi aproximadamente 22 años de estar participando en esta misión. Personalmente participé en esta misión hace 14 años, y hoy pues tengo el honor de regresar a la misión como comandante de contingente, al mando de seis oficiales que llamamos ahorita y seis oficiales que ya están en el desierto. Para poder participar en esta misión, los oficiales se sometieron a una serie de pruebas, entre los que destaca tener un nivel mínimo de comprensión del idioma inglés, en un 70% y buenas condiciones físicas. Bueno, como militares que somos, pues la experiencia que acabo de tener, conocer nuevas culturas, nuevos países y más que todo experiencia en operaciones de mantenimiento de paz. Pues como oficial de las Fuerzas Armadas que somos, pues nos hemos preparado para esta misión y esperamos poderlas cumplir con eficacia y eficiencia y poner en alto el nombre de nuestro país y de nuestras Fuerzas Armadas. Al llegar, los observadores son sometidos a un proceso de adaptación y adiestramiento que puede tomar de cuatro a seis semanas. En este tiempo, tiene la oportunidad de familiarizarse con el área y conocer todo lo relacionado a sus responsabilidades, para ser calificados posteriormente como jefe de patrulla. Desde septiembre de 1992, Fuerzas Armadas participa en esta misión, enviando dos grupos al año, siendo hasta este 2015 un total de 44 contingentes de observadores militares. Para proyecciones militares, informó Bessy Marín, con cámara de Guillermo Alvarado.